Esta mañana cambió de sentido el retorno de Osa Mayor a la altura de la Estrella de Puebla debido a las obras que se realizan en la zona. De esta manera, los automóviles podrán reincorporarse al Boulevard para el Niño Poblano, pero haciéndolo justamente en la condición en la que habitualmente lo venían haciendo. Y van a seguir los cambios allí porque esta obra apenas lleva un avance del 70% y todavía falta mucho por desarrollar en este punto de la ciudad de Puebla.